Hola, yo soy Ron. Yo soy Yorky. Yo soy Cristian. ¿De qué parió? Y bienvenidos a otra video reacción. ¿Va a ser otra o es la primera? No sé, güey. Aquí está. No sé cómo va a salir esto. Aquí también está Fairy Universe. ¡Hola! ¿Y aquí está Jake? Yo estoy allá. Me veo en el reflejo, tal vez. ¿Se ve ahí? No, no te ves. Ven a su parte. Bueno, pues imagínense. Ahí está Jake. Vamos a hacer video reacciones de nuestros videos viejos aquí al canal secundario, a que los repario. Vamos a empezar con algunos que se nos ocurrieron a nosotros y conforme vayamos avanzando, pues ustedes vayan comentando cuáles les gustaría que veamos. Vamos a ir platicando pendejadas que no se vieron en los videos o en los detrás de cámaras. O que no habían detrás de cámaras en ese momento. Y ya. ¿Qué tal? Está sencillo, ¿no? Está sencillo. Original. Sí, está muy original. Nunca habías visto un contenido así. Está cagado. Creo que el Rubius dijo que iba a subir uno así, pero no... Pero se la peló, güey, porque el Rubius se la peló, güey. Si alguien... Si ven al Rubius subirlo, le dicen nada, güey, que copiaste que parejo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, vamos a empezar con los chicharrones. Me estás albureando, ¿no? Un video de antaño, un video... Los chicharrones fue... ¿De qué año es esta madre? No sé, güey, pero debe ser viejo. 2013. 2013, 22 de julio. Hola, a ver. Sí, pues ya... Mira, pues ya había salido la cumbia de Bocú. Ya. De hecho, en estas fechas, estábamos solicitando la placa de plata de Kepario. O sea, acabamos de pasar los 100.000 suscriptores en este instante. En ese tiempo era mucho. Vamos a verlo y al final les contamos algo divertido de este video. Y vamos pausando. Sí, sí, para que vean. Vamos pausando si vemos algo que vean. Bueno, ya sabes cuál es, ¿no? Sí. ¿Oye? Sí. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver, porque nunca lo hemos visto en la vida. Sí. Ese intro. Ahí, en esas intros, poníamos como un texto que variaba. Sí, rando. ¿Esa fue la segunda, tercera? ¿Segunda intro? No, la segunda intro. O sea, la neta, el intro está muy chingón, pero... Está bien, güey. Hoy en día he visto en canales intros peores. Peores, sí, no. Pero, o sea, actualmente... Chido te ves. Dí nombres, güey, dí nombres. No, no. No, dí nombres, güey, güey. Chido te ves. No, sí. Jake May. Pero es que, la verdad, estaba decente la intro para su época. Tengo una duda. ¿Cuánto tiempo llevaban con el canal MC? En este momento llevábamos dos años. ¡Guau! Cinco meses. Por la verga, Fer. Yo creí que... ¿Te quieres sentir viejo? Sí, usé el de Incork. O sea, esto fue hace siete años. De hecho, se subió en julio hace exactamente siete años. Sí. Y una semana. Órale. Por favor, no te disculpen. Mira, ahí hay una viejita. Ay, como es reaccionado cual bien mamada. No, no chicharra donde se fue. No, güey, fuera de perro. O sea, me acuerdo que a la viejita le ofrecimos algo por... Para que no se agüitara de grabarlo. Para que no se agüitara de grabarlo. Sí, pero no me acuerdo. Pues creo que le compramos doble o una cosa así. Lo culero, ¿sabes? Güey, qué delgado era. Yo... Güey, veme ahora. Soy un puto marrano. No, espérate, Cris. Espérate, Cris. Yo aquí como quiera, sigue... ¿Qué quieres decir, Fer? No, nada. Ahorita... Dilo, dilo, dilo. Sin miedo. Sí, sí, dilo. Este es un espacio democrático. Al chile vivo con un marrano, ¿no? Según yo, Crisien no ha cambiado tanto. Está igual de marrano. Ya, chavos, por favor. Miren sus zapatos de York. Y cabe resaltar esos zapatos combinados con su camisa. ¿Viste? Es un asco, güey. Sí. Sabía de moda el güey. Miren a Cris. Miren a Cris. No sé, yo no veo gordo. O sea, no lo veo delgado. Menos gordo, sí. Cuando era flaco. Todavía tengo esa playera, me la hubiera traído. ¿Verdad? Sí, güey. Y te queda... ¿Sigue así, güey? Es que estaba bastante grande la playera. A lo mejor por eso me veo más delgado, güey. No, o sea, está ligeramente más puteada. O sea, yo creo que el caso de Cris es como el vato que reprobó, ¿no? O sea, algunos reprobaban con cinco, otros reprobaban con dos, güey. Pero siguen estando reprobados. O sea, en su caso es similar, güey. O sea, estaba menos gordo. Ahora está más gordo. Sí. Tú sigues siendo gordo, güey. Y aparte, él siempre usaba gorritos en esa temporada. Todavía usa gorros, pero ya no. Pero muy rara vez. Mira, préstamelo. Y siempre traía el cabellito así que se salía del gorro. Ahorita justo te hago el pelo. Más o menos, más o menos. Es como Cris y su papá, güey. Porque ya hasta tiene vigo. Eres un señor chicharro. ¿Cuántos días tienes ahorita? Poquitos, 26, güey. Aquí tenías, ¿qué? 19, ¿no? Por ahí, güey. ¡Verga, güey! Así que comes chicharro. Las bellas son las mismas, güey. La temporal, coaja, está verde. Yo conozco un lugar donde venden unos chicharrones buenísimos. ¿Ah, sí? Sí. Sigue teniendo los ojos de loco, güey. Y aparte, creo que esa reacción se la grabé varias veces. Sí, fue un pedo. No acuerdo bien por qué, pero no le salía. Terminó el... Sí. Sí, está bien. Con eso estoy bien. Gracias. Su salsa casi no tiene agua. No me gusta el fuego en ese tiempo, ¿verdad? Sí, a huevo. Pero hasta... Variaba, ah, variaba. Nada más, aquí hasta... O sea, actualmente hemos repetido muchísimas tomas en Keparió. Oceanic. Creo que en el Keparió Fist de Fer. Lo van a ver después, pero fue de las que más he repetido. Pero hasta ese punto, esa fue la toma que más yo he repetido. Que más había repetido. El... Hitchcock. Sí. Bueno, así la llamamos. Lo hemos conocido. Sí, esta fue la primera vez que intenté. Ese efectito de cámara. Ajá. No me acuerdo por qué chingados. Dije, ah, lo quiero hacer. Y ahí me ves repitiendo 20 minutos. Sí, no, no. Ni siquiera por vergo. Con una cámara que ahorita este celular graba más chingón que él. Si no, porque no me salía. Estaba difícil. O sea, yo ahorita... Pues ya con el juguete nuevo. Ahora. Sin pedos. Nada más le usamos el slider a hacer el movimiento. Pienso esto. Nada más controlamos el zoom. Yo 19 años, güey. Fer Universe, ¿está en la primaria o qué pedo, güey? O sea, en este momento Fer Universe tuvo que haber estado haciendo algo, güey. A ver, ¿de qué año eres? 97. 97. Esto de 2003, ¿tenías 16 años recién cumplidos o estabas por cumplir? Estaba, tenía 15. No, esto es 22 de julio. Apenas pasado mañana se cumplen 7 años de esta madre. Sí, Fer ya había cumplido años. ¿Tenías 16 años? ¿16 años? Ah, ya sé qué he estado haciendo. ¿Qué? He estado viviendo en Toluca. Y Fer así se recuerda y se... No, no, no. Pero estaba poniendo sus regalos de cumpleaños de los 16. O sea, güey. 5 cuadras hacia el norte hasta la parada del camión. Paso a tomar un camión. Pero, güey, que te lleves a un Juanito arrinconado. Aguanta, aguanta. ¿Cómo corre, Delgado? O sea, güey. Si, ahorita pareces pingüino corriendo, güey. Pero en ese tiempo... Digo, yo seguro parezco morza, güey. O sea, pero... No mames, güey. O sea, no hay diferencia. Corres igual. Chinga, güey. Ahorita grabamos un fragmento de ti corriendo, güey. Para que se vea la diferencia, güey. Porque sí, sí quiero verme. La firma, güey. La firma del cabrón que grafiteaba el camión, güey. El acaso, sí, güey. Y el día de milla para que no te vayas a pasar. Eso que está en el fondo es la feria del mezcal. Sí, güey. Es relevante por lo que les vamos a contar al final de este video. El camión te va a bajar, busco, en la esquina de una casa de empeños que se llama Presta. En el comentario que no había dicho antes. Esto lo acabo de planear. Se escucha más fresa la voz de Cristian. Más como... Cristian era súper fresa y ya... No mames. O sea, nadie me cree, pero todo el mundo... Pero no era... No era voz de fresa, güey. Yo creo que sí, güey. ¿Qué onda, güey? Ya llegaste temprano. El camión que va a dar, va a dar. El chabón... Me caga, me caga que no llegue temprano, güey. Para imitar a Paco de Miguel en su... Güey, güey. Güey, diles que vivía en San Martín, güey. No, güey. No puede salir un fresa de... Él es el puto... Puto fresa de San Martín, güey. O sea... El guajafresa. Sí, güey. O sea, la ayuda, güey. Le vas a poner harina integral, güey. Tenga tu madre, ¿por qué yo haría harina? ¿En qué momento se le habrá quitado el acento, Cris? No sé. Es que, güey, es más... Cuando yo conocí a Cristian, yo no me burlaba de los acentos, perdón. Pero yo lo hacía, porque era un acento muy raro. Y le hacía burla. Era como... No me acuerdo qué decía exactamente, pero sí le hacía mucha burla. Sí, así es como... Sí, güey, ¿no? Ah, no... No, no, no me acuerdo. Es que decía alguna frase en específico. No mames, güey. Pero le hacía mucha burla y... Y ahorita ya no se le escucha tan así. Sí, ahorita ya es más fresa de la Ciudad de México. Así hablamos. Ay, chingada, tú. O sea, no ha dejado de ser fresa, güey. Claro que no, güey. Más cuando está Tomado. Solo cambió de barrio. Tomado, aparte. Cristian Tomado saca su verdadero pobre, ¿no? Sí, sí, sí. Y defendiendo a ambos. Como Carcaño, güey. Sí, güey. Comprar a la gente. Sí, güey. O sea, si alguien es Carcaño, no importa. A tratar de su sirvienta, güey. Pero tenemos un amigo que, a pedido Carcaño, cuando se pone pedo, quiere comprarte. O sea, ¿cómo? Contratarte. Yo creo que todos topan a un cuate así. Sí. Nuestro caso está mamando, ¿no? Porque, o sea, cuando estás sobre, le dices, güey, lo que hablamos anoche. No, estás pendiente. Ah, sí, claro. Te manda la verga. Pero sí es alguien que podría contratarte. Suelta la típica. O sea, porque sí tiene barro, pues. Pero mama de más, güey. Todo la chupiza. Saludos, Carcaño. Espero que estés muy bien. ...del gobierno que dice, consolida tu futuro a través del conocimiento. Pues, también fue un progreso. De ahí vas a doblar a tu izquierda y vas a caminar otras siete cuadras. Camina, no corras, porque en esa calle hay un perro que muerde. Pero si le gritas Fidelio, Fidelio, no santa. Deben ser dos Fidelios. No uno ni tres. ¿Por qué era Fidelio? Porque era el nombre del perro de mi vecino y tú necesitabas un nombre de perro. Pero así se llamaba Fidelio. Sí, así se llamaba. Alguien dijo Firulais, pero dije, no, güey, me caga mesurra ponerle Firulais a los perros. En la COVID-19 quedó Firulais. Lo mesurra ponerle un personaje de Firulais porque es como... Sí, o sea, los ruglats andaban vigentes. Ah, ya me acordé por qué le dejamos Firulais en COVID. Porque como no sabíamos... No ritmaba, güey. No, porque no teníamos un perro que vieras y no iba a quedar claro de qué hablaba porque no dice perro. Pues dije, pues, para que quede claro. Sí, o sea, no hay problema. Al final le metimos el ladrido, pues, pero... Sí, sí. A menos que sea miércoles. Los miércoles deben ser cuatro Fidelios porque ese día no come bien. Chinta a tu madre. Esa es un grafito. O sea, se me lo imaginó perfecto así a Paco y miguelo. ¡Los dianas! ¡Vamos a ver! ¡Laina! Esa es un horror que se fijaba de que no hicieron la tarea mi equipo, ¿no? No mames, ni siquiera yo hacía la tarea, güey. Chupala, mi hostia. Chica a tu madre. Está cool ese... Este grafiti. Grafiti. Pues, en realidad, el pedo con... Lo han ido retocando. No sé si todavía esté, pero... Todavía está, según yo. El pedo con este video es que las calles de Oaxaca, del centro, son iguales todas, se parecen a la verga, entonces... Necesitábamos poder dejar claro que iba cambiando de lugar en lugar, entonces tomábamos chingaderas como un grafiti, todo culero, una salsa. Pero muy específico. Pero muy específico para que lo ubicaras, ¿no? Una fuente culera que aparece ahí adelante. ¿Ese video lo improvisaron en el momento? Lo improvisamos. No había guión. No había nada, güey. O sea, la idea. Nada más... Ya llegaremos a eso. No había dinero, vaya. Ah, hombre. Esa es la señal para que puedas empezar a correr, porque ahí ya no es territorio definido. Sigue corriendo hasta que llegues a una hippie, güey. O sea, eran unos unos güeyes que estaban ahí tocando, y entonces le dije a Ron Warren, estaría chido aquí con los hippies. Y dice, ah, va, clámate, clámate. Y digo, así nada más. Sí, sí, güey, dale. Dame cinco varos, güey. Me dio cinco varos. Te acercas, le das el varo, empiezas a bailar, y le preguntas dónde está el zócalo. Fue en ese momento. Porque era algo súper específico. O sea, todos lo ubicaban. Entonces, como, ah, el zócalo, para allá. Sí, súper inverno. O sea, en cámara tenía que verse que esos güeyes apuntaban, pues. Pero, pues, sí se sacaron de pedas. Creo que se alcanza a ver una parte del video cuando volteé a la cámara. ¿Qué? No sé. Ellos dales una moneda y te dirán el camino que debes seguir. Ahora, ¿qué estarán haciendo tus güeyes ahorita? O sea, ¿a dónde estarán bailando así? Probablemente alguno murió. Sí, seguro. Alguna enfermedad. No, pero está elística, o sea. Y gracias a eso, las ganancias de este video van para la familia del hippie. Familia hippie, si ustedes son estos hippies, mándanos mensajes. Sí, siguen vivos los cuatro, no me matan mensajes. Están bien. Eran seco, ¿no? Lo matan. Sí. Cuente de la que puedes beber. Si está vacía, espera hasta las 6.30. Es una fuente histórica de Oaxaca. Ah, por ejemplo. Taculera, o sea, que eran como cosas que hacían una calle diferente de otra. Aguanta, ¿por qué histórica? O sea, es la fuente que baja Matamoros. Se supone, se supone que ahí los frailes bajaban por agua. Se supone. Y eso no es histórica, güey. Sí, güey, o sea, están contadas las fuentes que quedan en Oaxaca que son todavía de la época, güey. No mames, es como decir, en unos años, ah, este es el retrete donde cagaba Ron, güey. Es histórica. Güey, es un pedazo de historia, o sea. Bueno. ¿Por qué? Ah, ya me lo entiendes, junto. Pero pues ya está puteada, está tulera. Está seca, pues ni siquiera es como que funciona. Ahorita ya funciona. ¿Ahorita? Sí, ya tiene agua. Digo, en ese tiempo Oaxaca no estaba teniendo el boom que está teniendo Oaxaca. Ok, y a veces no la llenan. Sí, es el boom de casos de corrupción. Y de turismo, o sea, antes de esto, o sea, un año atrás, o sea, estaba fuera de turismo. ¿Cómo es que se habían funcionado los turismos? Llegarás al monte de... Porque va a caer en publicación, seguro. Ah, miren. El primer vestigio de... Bueno, no el primero, pero de los primeros de postproducción, así. Mi letrerito del nacional monte de piedad, porque si no, no se entendía qué carajo era. O sea, si era el monte de piedad, estaba cerrado. Sí, sí, o sea, todas esas zonas se parecen. Sí, era como, güey, ¿por qué tenemos que ahorrar el monte de piedad si al final le ibas a poner un letrero en postproducción, no? No sé. Creo que lo que esperábamos es que estuviera abierto y no estaba abierto. Sí, creo que fue eso. No sé, creo que no, porque era domingo, güey. No, por eso, pero íbamos pendejos, o sea... Sí, es el monte de piedad. Sí, es el monte de piedad. Lo sabe. Lo sabe y busca mi bolsillo. Encontrarás una moneta con mi nombre. O sea, la toma le trae y refrenda mi reloj. La toma le hicieron con tripié y después moviste la cámara o... Sí, ya cargamos un tripié feo. Sí, el movimiento no es manual, sino era un tripié y es un movimiento digital. Ah, ok. Ah, ¿y cómo metiste esto en mi bolsillo? Eso no importa, también tengo tu celular. No, el Yorkie acabado, tú dos por los demás. Perdón, Miguel. Si tienes tu camino hasta llegar a un parque, ahí pregunta por Yajaira. Cuando la encuentres, mi libro estaba a su decisión. No me acordaba. Es Yorkie y trae la besta. Ay, no. Ella es Sandra. Es la exnovia de Yorkie. Entonces, por esa temporada también salían los videos, porque, pues, nos ayudaba y así, porque, pues, Yorkie tiene mucha dependencia emocional y nunca puede estar sola. Nunca puede estar solo. O sea, Yorkie no fue hecho para andar solo. Entonces, aquí estaba Sandra. Su dependencia. Pero si va vestida de rosa, no la mires a los ojos o te va a querer cobrar. ¿De dónde sacamos la bicicleta, güey? No me acuerdo, güey. ¿La rentamos o qué? No, la rentamos de... Pero no la rentamos. Ah, del Maco. Del Maco, ¿verdad? Sí, sí, tiene razón. El Museo de Arte Contemporal de Oaxaca. ¿Pero cómo es que la rentamos y no traemos de nada? No. Según yo, te cuesta como 20 barras y una INE. Y una INE. Y era tu INE la que dejamos. Mmm. Ok. El digital te les voy a ir con la bici con ocho cuadras hacia el oeste hasta que llegues a una subida muy empinada. Ahí tendrás que cargar a la bici, como a un equipo. Detente en la miscelánea chonita para que te den la dirección exacta, pero tienes que comprar algo. Compra más de un artículo para que no pienses... Recuerdo que a esa chica le dijimos te vamos a comprar algo, pero tú nada más nos señalas así. Bueno. Sí, como que llegábamos con gente random y ah, haz esto. ¿Se dan cuenta? La Coca Light ya no viene en ese envase. ¿Es Coca Light? La de arriba. Ah, sí, sí. No sé, creo que el ejemplo que más recuerdo es el de Tamares Oaxaqueños. Algún día tal vez hagamos video reacción de eso. Que sale una doñita de Bonais bailando, güey. Ah, sí, güey. Está bien verga, güey. O sea, le compramos creo que todo el carrito de Bonais, casi, casi. Porque éramos un vergo de gente. Pues como, sí, sí. No, baile, baile. Pero nos echa la mano bailando y es como, sí, no hay verga, güey. No mames, tú, bien verga, güey. Estuvo chido. Eres pobre y vas a robar. Finalmente te mandaron a un parque donde está la señora que vende los chicharrones. Y era otra señora que vende los chicharrones. Para los que no lo saben, el 10% de la economía de Oaxaca se insiste por señoras que venden chicharrones. Tengo una duda. ¿Qué? ¿Es el mismo parque o es otro? No, 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 es otro, pero todo está cerca, la verdad. O sea, de hecho, los movimientos que hacen el video no tienen sentido. ¿Habremos hecho? Sí, va y vuelve y va y vuelve. O sea, si lo hicieras Oaxaca sería como... ¿Qué es eso? ¿Un lapso de dos kilómetros es lo que nos movimos? Menos. Menos, yo creo, güey. O sea, del consate al zócalo hasta en putiza, güey. Son 10 minutos, 15 minutos. O sea, la banda de Oaxaca que vio esto debe haber dicho, qué pedo, güey. Tendejos, güey. No tiene sentido esta mierda. Pero mira, la banda de atrás. O sea, creo que es menos incluso que del zócalo a Bellas Artes, acá. Mucho menos. Sí, creo que sí, menos. Sí, sí es menos. Puede ser como la mitad, güey. Ajá, como la mitad. Por ahí. Estática, güey. Qué difícil, güey. No le gustaron. No le gustaron, yo lo robé de alguna manera, güey. La calle. O sea, lo mandaste nomás por culo. O sea, porque... necesitaba un pretexto también para acercársele, hablar y volar del celular. Que al final está hablando del celular de... Sí, hay una, hay una... Ah, güey. ¿Tú piensas que es nomás así, güey? No, aquí hay... Mijo. Los créditos. Que tú no sepas... Sí, a ver, a ver. Que tú no sepas manejar. Shyamalan se queda pendejo, güey. O sea, no, no. Estos giros de trama. Sí, gato esto. Marvel no hacía esto por esos tiempos, güey. Sí. Ya lo hacía, ya. Sí, pero en Iron Man. No es cierto. Güey, ya había salido Avengers. Ya salió Ultron aquí, güey. Ah, ¿neta? No, no mames, no, güey. Ah, verdad. A ver, ¿ves? ¿Ves cómo eres lengua? Entonces, esta es la post-creditos épica. Este es mi nuevo número. Sí, es cuando lo explico todo. Pero ya, ya te lo sigo. Voy a regresar. Este es mi nuevo número. Nada, güey. Aquí comiendo unos chicharrines con agua como me gustan. Que creo que, o sea, eso debía haber sido el nombre del video porque eran chicharrines tal cual lo que estaban comiendo, no chicharrones. Sí, no me acuerdo por qué lo decidimos porque algunos estaban comiendo chicharrones. Preguntamos, un pedacito. María, ¿cómo les llaman entonces? O sea, que son chicharrones, ¿no? Sí, aquí son chicharrones. Porque, o sea, el chicharrón como tal el que yo conozco es el de puerco con la piel del cerdo, la fríen. Es esa madre grandota que sale, güey, ya la hacen en pedazos y te la venden así. Pero los chicharrines esos, los chiquititos. ¿Ey? Los chicharrines. Los chicharrines. ¿Pichis frituras? Ajá, que son frituras, pues no es carne de cerdo tal cual. Y bueno, el caso es que este video lo improvisamos porque en ese momento no hacíamos necesariamente... ¿Qué haces a huevo? Inserta música triste, güey. Esa no, como que variaba lo que se nos fuera ocurriendo. La de Naruto. Sí. Y queríamos hacer un video en la Feria del Mezcal. Sí, de hecho, o sea, fue el plan inicial, o sea... O sea, había llamado para ese día. Cuando Ron me llamó, güey, ¿puedes grabar mañana? Y yo, sí. ¿Puedo ir saliendo? Sí. ¿Ya les decían llamado? No. No, no, o sea, puedes grabar, o sea, te hablaba Ron, te mandaba mensajes. O ni siquiera había un grupo, güey, o sea, era como... No, aquí ya había grupo. ¿Neta? Pero de Facebook. No, no había grupo. Era de Facebook, sí. Por eso, pero... Pero nunca lo usaban, güey. ¿Por qué? No, esto yo me acuerdo que tú me dijiste por aparte. Sí, a mí me dijiste por mensaje, güey. ¿Ah, neta? Sí, no. Entonces fue hasta 2014. ¿Y cuáles son tus Facebook personales? Ah, el mío es... Aquí sale en la descripción. Pero el punto es que me dice, ¿puedes grabar mañana? Sí. Llegamos ahí al llano donde se estaba festejando la Feria del Mezcal. Y me dice, Ron, pues vamos a grabar, no sé, este, algo en la feria. Probando cosas de la feria, ¿no? Probando, haciendo provitas de mezcal. Para los que no salen, pues en la Feria del Mezcal te dan un chingo de pruebas de mezcal. Entonces, si te pones vergas al despedo de ahí sin pagar la entrada. Según yo, lo que queríamos hacer era una parodia... Había una sección, creo que nada más hicimos uno o dos, que era como una parodia del color de Faitelson. Pero con mamadas. Entonces agarramos, no sé, Tux Tepec. Tux Tepec se encuentra ya como que parodiando a Faitelson con pura pendejada. Faitelson. Y queríamos hacer eso. En ese punto ya le recordaban sus putas. No sé, no, no. ¿Quién sabe? Entonces la idea iba por ahí como a hacer un color de la Feria del Mezcal. Pero el punto es que al llegar a la Feria del Mezcal, Sandy, tú y yo, y también este güey. Y Cristian, sí. O todavía no he llegado. No, sí, sí, estábamos los cuatro. Estábamos los cuatro. Ellos dos, Sandra y yo. Cuando llegamos, no nos alcanzaba para entrar a la Feria del Mezcal. No, no, o sea, en ese entonces la Feria costaba 50 baros. Y creo que sí traíamos los 50 pesos. Pero era como, no, madre. Pero era como, güey, me voy a quedar sin paraírme en el pasaje. Déjalo uno, era más que eso, como, güey, o sea, es un chingo de baro para algo que no quiero hacer hoy, güey. Ajá, o sea, básicamente había que pagar 200 baros por entrar. Y se nos hacía demasiado caro porque eran como... Eramos estudiantes, güey. Ajá, es como, pues sí, voy a grabar mi video, pues, pero... Yo ni en la universidad entraba todavía, que fue cuando empecé a tener poder adquisitivo, güey. Y fue como, no, güey. Sí, 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 entonces fue como, no, güey, no, no, es... No, mucho baro, mucho baro. Vamos a cambiarla. Entonces, les dije, güey, está claro. Topó una escena... No es como en discusión, güey. Topó una escena de los Simpsons que a mí me mama y me caga de risa, güey. Que es cuando, ni siquiera recuerdo el episodio. O sea, empieza, es una de las escenas de apertura, y está Homero comiendo macarrón con queso un pedací, y entonces le dicen, ah, el mejor macarrón con queso que he probado es el del estadio de béisbol de Springfield. Y dice, no, no sé. Entonces el vato le dice, su queso está fundido un pedacillo, Homero, ah, voy para allá. Y está allá comiendo el macarrón. Y llega otro vato y le dice, güey, el mejor macarrón con queso que he probado es el de la estación de trenes de Springfield. No sé, ya estoy muy lleno. Su queso... Le dice otra mamada y dice, güey, voy para allá. Y dije, güey, ¿qué tal si hacemos algo así con, no sé, tacos o ayudas o algo? Dulces regionales, ¿no? Cosa de Joaquín. ¿Y cómo fue que llegaron a la conclusión de los chicharrones? Porque una doñita estaba vendiendo chicharrones. Y era más general. Y era más barato. Ajá, o sea, las televisas solo lo agarran los de Oaxaca. Y los chicharrones, pues, los venden. No, y aparte, o sea, güey, pues es fácil encontrar doñitas vendidas chicharrines, o sea, en cada parque de México. Pues, güey, no, no, o sea, no vamos a batallar con güey y está cerrada la tlayudería o está cerrada la taquería o algo así, güey. No hay pedo. Y pues ya dijimos, no, pues grabamos la parte inicial, grabamos a Yorkie corriendo en lugares random y ya luego que hayamos grabado todo, se graba la voz en off de este güey dando las indicaciones. Y ya. Y ahí mismo en la calle grabamos las voces en off. Sí, me estoy imaginando en este momento a Fer, o sea, acercándose a mí y diciéndome así se hace, pendejo, dándole que chicharra. No necesitábamos juguetes, tus juguetes caros para... ¿Sabes? O sea, me acuerdo, la escena de la post-creditos es ahí mismo donde grabé las voces en off. Ah, sí, lo grababan en la calle. Sí, en ese mismo arco donde estábamos entonces ahí, ahí mismo se grabó. Sí, es cierto, yo no me acordaba. O sea, nos valía verga la saturación de audio, los ruidos de fondo. Ah, la verga. Sí. Ya estábamos puteados. No, me da la vez, sí, o sea, porque empezamos, o sea, por ahí de las 10, creo que fue la cita, algo así. Empezamos en la mañana. Sí, sí. Y ya las últimas tomas son por ahí de las 5 o 6 de la tarde. Sí, sí, fue un día puteado. Hasta la verga, yo es como... Tengo una duda, ¿ese video se hizo medio viral en su tiempo? No. No, según yo, le fue X. Le fue X. O sea, no me acuerdo, la verdad. Le gustaba la gente, o sea, le gustó, sí tenía buenos comentarios, pero X, o sea, más en la media de cualquier otro video. No me acuerdo cuántas vistas hacíamos en ese momento por video, quizá 20, 30 mil por video, y le habrá ido... Ahorita tiene 300 mil, pero no sé si es por el alcance. Sí, pero... Pues no, con el tiempo va creciendo y ya, pues ahorita tiene eso. Pero hubo un fenómeno. Lo cagado estuvo que nosotros resubimos los videos, todos los videos de que parió a Facebook, cada cierto tiempo. Y el año pasado fue... Sí, desde el antepasado. El antepasado, según yo, el 2019. Pasado o antepasado, creo que el pasado, que resubimos este a Facebook, huevos, millones. Ajá, porra. De 10 millones de vistas. Una mamada así. Pero así robado y, o sea, se lo robaban en otras páginas y le iba de huevos. O sea, era... Creo que esta debe ser una elección para ustedes, chavos. O sea, a veces hacen cosas chidas y no les va tan bien como ustedes piensan. Pero en realidad es porque, o una o dos, no era el momento. Sí, porque... O ese público es un... Ese video ya generó muchísimo más dinero de lo que costó hacerse en ese momento. Güey, con 5 mil vistas, o sea... Con 5 mil vistas generaba más dinero de lo que costó hacerlo. Es como la actividad paranormal de los videos de que parió, güey. ¿Creen que es su video más redituable? No. No. No, 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 ni de pedo, pero... Pero, o sea, sí fue una grata sorpresa, ¿sabes? Porque es como, no esperas nada. Los resubimos el 1 de abril del año pasado y tiene 5 millones 378 mil vistas en Facebook. ¿Por? O sea, de lejos... Nos pagó lo de la Feria del Mezcal. Ah, sí, sí. De lejos nos da parir a la Feria del Mezcal a todo que parió. Que ahora cuesta como 200, 250 un pedo así. No, pero... Nos da tiempo de ir... Y restregárselo. Y comprar botellas. Sí, no. Salir hasta el culo, o sea... Salir hasta el culo. Fuera del hospital y nos alcanza para pagarle lavado estomacal y... Las que vomiten, no sé. Sí, güey. Con ese video. No sé, igual y sí podría ser el más... O no sé si más, pero de los más redituables porque no costó nada, güey. O sea, eso, güey. O sea, igual. No, pero tenemos otros que no han costado nada y han generado más. Porque el pedo es que como dura poquito, monetiza menos. Pero, o sea, alcanza para pagar las entradas de la Feria. Las botellas. Fer hasta el culo. Dos meses. O sea, que vomite, la lave y vuelva a ponerse. Y vuelve a tomar, güey. Lo llevan al hospital, güey. Le ponen los sueros y la mamada esta que no sabe salir. O sea, mínimo, creo que así sin pedos puedo... Comprar la Feria del Mezcal. No. Para mí. Poner un estante en la Feria del Mezcal. Creo que podemos ir, no sé si por vuelos, pero al menos por adiós nos vamos a Oaxaca. Un fin de semana, unos tres, cuatro días. Nos vamos a la Feria del Mezcal diario y regresamos ya como peditos un día y regresamos. Ajá. Y todavía regresando con las medicinas que le receten. Ya lo prometió Rone, chavos. Acuérdense de este día. Está grabado, güey. Que no haya COVID, amigos. ¿Cómo prometió que nos va a invitar a la Feria del Mezcal? Vamos, ¿el próximo año? Sí, es que no hay COVID. A lo mejor es en diciembre, eh. Sí, no sé. No, en diciembre es nada. Creo que vas a poder grabar tu arrovia de... Lo grabo, nada más porque sí para Facebook o para el canal secundario. ¿Y quién quita? ¿Le va igual, güey? El color de Fighterson en la Feria del Mezcal derrochando dinero. Así que haya tomas, estoy así... Ajá, compro. ¿Cuánto gastas la botella, no? No, no me digas, no me digas. No, dame diez, dame diez. Y tirándola, ¿no? Ajá, y nada más se lo tiro en la boca a Fer. Sí, porque sabías que la boca va a dar mal, güey. En un hospital, güey. Entonces, sí. Creo que lo que dijo Christian es chido. Sí, que no les haya jalado algo al principio. Eso lo dije yo, güey. No, pero ya, yo aquí, por favor. Bien dicho, Chris. Gracias. Yo ya lo escuché de Christian. No, pues les digo, o sea... Bien dicho, Fer. No, sí, creo que es un... Sí, o sea, la neta, es eso, pues. O sea, si no les jaló chido algo, en lo que sea, pues, no sé, es un trabajo artístico... Déjenlo, a menos que seas... Un ensayo, o lo que sea. No precisamente quiere decir que sea malo. Puede ser que simplemente no estaban en el mundo. No era el público correcto, o algo. ¡Vámonos a la verga! Cinco mil... Entre más lo ve más de empujo. ¡No, ya hay más, güey! Es más complicado, muchísimo más complicado. Mira, acaba de subir, güey. Pues, güey, es como al gato, güey, al que le compras. O sea, su casita esta para que rasque y se va a una caja, güey. O sea, por, güey. Sí. Creo que también ayuda el hecho de que lo hicimos con cariño, amigos. Supongo. ¡Vamos, Yorkie! Cariño no te compras. Está fuera de Pedro. En ese entonces, no recuerdo si ya había pago. No, no había nada. No había pago. No, creo que no. O sea, todo fue por amor al arte. Ahí acababan de pasar la cumbia de Goku. O sea, que acababan de recibir lo que equivaldría a su primer pago. Y no hubo pago. Entonces, sí, ayuda mucho eso. Pues el hecho de que, pues sí, se hizo con cariño. O sea, igual si lo vemos ahorita es como, no mames. Sí, teníamos un chingo de rapres, un chingo de fallas. Muchos chamacos miedos, dame. Y nos valía pito, ¿no? O sea, pero... Pero sí. Pues andábamos de chamacos miedos. Pues, cámara. Esta fue una video reacción. No sé si la primera. Yo creo que sí va a ser la primera. Ahí. Esta es la primera video reacción. Al chile, no importa qué comenten. Los siguientes tres ya están grabados. Pero pues igual lo hagan para que nos demos una idea. Comenten qué videos quieren que reaccionemos para que grabemos la siguiente tanda. Porque los vamos a grabar de 4 en 4. Entonces, sí. Sí, van a ver que salimos con otras playeras. Si es que trajeron cambios ellos. Ah, la ves. Si no, nada más yo voy a cambiar. Pero todo se grabó el mismo día. Este y los otros tres que vienen. Entonces, cámara banda, denle like. O si salgo sin playera. Si quieren que salga sin playera a Cris. No, no, por favor. Bueno. Y pues nos vemos. Chida la banda. Nada más, creo que voy a subir historias, las comparativas de Yorkie corriendo. Para ver si es cierto que sí corro como gorro. Ah, está cagado. Sí, sí corro como gorro. Síganos en Instagram. De Carcaño, güey. De Carcaño, de Carcaño. Sigan a Carcaño. Dile que no hacer más la copa. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!